¡Nos va, tres! ¡Nos va, tres! ¡Nos va, tres! ¡Nos va, tres! ¡Demón, Carlos! ¡Bravo, bravo! ¡Cabó, Lugo, acabó! ¡Dale, Ben! ¡Vamos, Carlos! ¡Hasta no van a un Mercadono! ¡Hasta no van a un Mercadono! ¡Vamos, ahí vamos, vamos! ¡Hasta no van a un Mercadono! Habla de Party League Machado ¡Hasta no va a un Mercadono! ¡Hasta no van a un Mercadono! ¡Vamos! 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 ¡Aquí me parece! ¡No voy a decir que he posado el link a la cámara! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Dale, dale, dale! ¡Bien! ¡Dale, dale, dale! ¡Bien! 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 ¡Vamos! 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 ¡De perpendicular abriu! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Dale, Medina! ¡Dale, Amatía! ¡Estoy yo así! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mira tanta diferencia, Marta! ¡Vamos, Carmen! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Gobie, Mucho , Martus, comie... ¡Vamos, a Marta! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale, Fadi, ¡vamos! ¡Bienso, bravo, bravo, bravo! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! ¡Vamos, bravo! ¡Vamos, bravo! ¡Vamos, treinadores, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, papá! ¡Vamos, vamos! ¡Dale Ingrid! ¡Vamos! ¡Dale Ingrid! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué voz! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Gracias! 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 ¡Dale, Laia! ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Dale, avance, dale! ¡Dale, avance! 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 ¡Gracias! 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 Y aquí está la primera, más fuerte. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!